Música Para nosotros como locales es un gran acontecimiento lo que está pasando ahorita traer un mundial acá en Nicaragua en una playa donde nunca se había hecho un evento de tal magnitud creo que esto va a ser una gran oportunidad para el surf aquí en Nicaragua ya que las personas internacionales están logrando ver el poder que tiene nuestra ola y vamos a poder tener un incremento en turismo tengo unos 10 años de conocer la ola de acá de Colorado y pienso que es una de las mejores olas de acá de Nicaragua en lo que se refiere a tubos es un beach break, no hay arrecifre pero eso ayuda a que tire un tubo con perfección tiene mucho poder, actualmente tenemos la ola de tamaño mediano no es tan grande como en realidad debería de estar pero es bueno porque para la competencia, la categoría de gran cajona que son gente de personas de más de 50 años y las mujeres también les da oportunidad de poder agarrar buenas olas para poder obtener puntaje en su hit